Música No Música 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿No te cochinas la gente? Pues sí Mira que basura no hay así Ay mira una monarca No hay más No hay más No hay más Y ahora No hay más No hay más No hay más No hay más ¿Me salió? Estoy igual de fracisto ¿Me he ido allá? ¿Me he ido allá? Me está equivocando allá ¿Dónde está el coche? ¿Dónde está el coche? No ¿Dónde está el coche? ¿Dónde está el coche? ¿Dónde está el coche? ¿Dónde está el coche? ¿Te puedo dar la batalla ahí? Sí ¿Lo puedo desconectar? No, con tu tema No, con tu tema Sí No, mira, te lo juro que se apaga ¿El mío? Mira, se apagaron Se apagaron, porque viste que me se estaba quedando Viste indésima ¡Suscríbete!